Hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos nuevamente aquí a su canal Aventuras en Foto y Video. Bueno, pues vamos a comenzar una nueva aventura. El día de hoy nos vamos rumbo a los Altos de Jalisco. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar la aventura del día de hoy. Todavía está oscuro. De hecho, en la madrugada, perdón, llovió. Entonces, pues en el camino va a estar húmedo. Hay que tener cuidado. De hecho, bueno, también está oscuro. Este es el último día con el horario de verano. Mañana ya empezamos con el horario normal. Entonces, pues bueno, ya está siendo más oscurito. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio a esta aventura. Y aquí ya de hecho pueden escuchar a Bruna. Ella está ladrando. Aquí tenemos al buen Simón. Y por acá, bueno, acá está. Ahí no se ve. Pero bueno, acá está cuatro. Ahí al fondo está la Bruna. Y aquí está el buen Aníbal. Aquí ya se ve cuatro. Y Bruna se fue allá al fondo. Bueno, pues entonces con esto, pues vamos a dar inicio a la aventura de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Pues ya nos encontramos aquí en Santa Ana de Guadalupe. No estoy comenzando con el kiosco como suelo comenzar. De hecho, no he visto un kiosco. No sé si voy a encontrar un kiosco, sinceramente. Pero básicamente aquí Santa Ana de lo que se distingue es que es un punto de peregrinación. Pues aquí la figura, digamos, principal de la población es Santo Toribio y Romo porque pues me parece que es de aquí. Bueno, pues vamos a investigarlo. Entonces, acompáñenme a investigar estas y otras cosas aquí en Santa Ana de Guadalupe. Pues comienzo aquí con la iglesia, con un templo bastante grande. Pero bueno, vamos a seguir con esto. No me adelanto. Entonces, vamos a visitar Santa Ana de Guadalupe. Nos encontramos aquí en el templo de la mesita. Aquí hay una placa. Vamos a entrar a sacar algunas tomas aquí del templo en silencio porque pues hay muchos muchos peregrinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, escuchamos ya los repiques de las campanas. Pues pudimos ver que es un templo pequeño, pero muy bonito. Y en los costados pues está toda la historia de Santo Toribio Romo. La iglesia pues es cantera, como pueden ver. Están, ahorita están acabando de construir esta rampa. Pues me imagino que para personas de capacidades diferentes pues sea más fácil su acceso. Ya está la calzada principal y está la iglesia grande. El acceso al templo se encuentra todo acondicionado para que personas de capacidades diferentes pues puedan tener acceso. Ya habíamos visto que están construyendo una nueva rampa. Esta es, digamos, la rampa anterior. Pero está como que muy forzada, muy empinada. Entonces pues, pues están construyendo la otra. Aquí hay un puente y hay un letrero que dice colectura y calzada de los mártires. Esto está al pie de lo que es el templo, del acceso principal al templo. Entonces vamos a ir a la calzada de los mártires. Aquí está. Bueno, aquí hay una rampa. Llegamos a la calzada y continúa hacia acá. De hecho, pues bueno, podemos ver aquí parte de... De los alrededores. Ahí abajo hay otro templo. De hecho, son los milagros de Santo Toribio. Recibo un nombre, pero la verdad no recuerdo cuál es. Pero es aquí donde pues la gente juega los milagros. Hasta hay de futbolistas. Y pues personas importantes que han venido. Aquí hay unas escaleras muy grandes. Ah, esta es la calzada de los mártires. Está... A los costados se encuentran pues los bustos. Las imágenes de lo que veo pues son los mártires de la guerra cristera. Vamos a recorrer la calzada. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! En la parte central, porque en realidad ahí no termina la calzada, hay una glorieta con un cristo. Aquí estamos en la glorieta donde se encuentra en un cristo. De hecho, es una corona. La base dice viva cristo rey. Pero lo que sería el reverso del cristo, o dependiendo, si vienen del lado posterior, lo que se encuentra es una virgen de Guadalupe. Y entonces al frente dice viva cristo rey y atrás y santa maría de Guadalupe. Y al fondo pues el templo. Ahorita vamos a caminar para allá. Llegamos a donde se encuentra la segunda iglesia. Ya estamos aquí prácticamente a los pies de la iglesia. O sea que hay un río, un riachuelo, que pasa por debajo. Y aquí tenemos la iglesia. Ahí nuevamente pues es una iglesia de cantera, muy bonita. Se ve la verdad muy, muy, muy bonita. Y acá pues hay una estatua de Santo Toribio Romo. Pues aquí tenemos la estatua de Santo Toribio Romo. Y aquí la placa de Santo Toribio. Que prácticamente es su cronología. La voy a dejar en una fotografía también. Para todos aquellos interesados. Y aquí la iglesia. La iglesia del cerrito. Que quedó allá arriba. Se ve el campanario. Voy a tratarlo de enfocar. Ahí. Que decían que era como un cimín de un tepeyac. Ahí disculpen mi pulso de maraquero. Ahí quedó la iglesia del cerrito. Está algo retiradita. Dice que aquí nació el 16 de abril. Nació en este lugar. Aquí es donde nació el padre Toribio Romo. Este es el lugar donde nació. Por eso construyeron esta iglesia. Y me parece que está abierto. Vamos a ver si podemos entrar. Me parece que sí. Vamos a ir a mover. ¡Gracias! Salimos otra vez aquí a la trío de la iglesia y vi que por acá había como que otros jardines. A un costado, colecturías que son como tienditas donde se venden recuerdos, venden imágenes. Hay unas escaleras. Vamos a los sanitarios. Pasa por los sanitarios y se encuentra lo que sería la réplica de la casa donde nació Santo Toribio Romo. Esta es la casa que es réplica. Saliendo de la casa, la réplica de Santo Toribio Romo hay un jardín muy muy bonito. Se ve que está muy bien cuidado, que está precisamente al pie de la iglesia. Aquí la podemos ver y que va a dar a la calzada de los mártires. Esta es la rampa que se usaba, o se usa todavía, para que las personas suban. Sí, de ruedas, pero pues pueden ver que es una rampa muy justa. Por eso están haciendo la nueva rampa de cantera. Y aquí sí llegamos a la calle principal. Hay mucho comercio aquí, referente a Santo Toribio. Y llegamos nuevamente aquí a donde está la iglesia y la calzada principal. Les voy a presumir que me voy a comer unos ricos tacos de carnitas. Con unas tortitas hechas a mano, con salsita y... No, no he desayunado. Entonces me voy a comer esto apenas, es mi desayuno. Aquí estoy en Santana de Guadalupe. Estoy aquí en Santana de Guadalupe. Acabo de conocer a mi amigo Neto. Él es de aquí, es de... Toluca. Es de Toluca. Y pues bueno, nos venimos a encontrar acá en Jalisco, en Santana de Guadalupe. Echándonos unas carnitas. Muchís. Muy, 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 muy buenas. De hecho aquí Neto, pues ya le agradezco. Ya me invitan un tequillita. Claro. No costumo por las mañanas, pero no importa. Me lo echo. Claro que sí. Pues aquí estamos invitando a toda la gente que venga aquí a Santana de Guadalupe. A hacer lo que es la ruta cristera de Santo Toribio Romo. Y visitar este hermoso lugar. Y también invitarlos aquí a que se echen un buen taquito de carnitas. Aquí con el amigo Barroso. Con Barroso. Ahorita les vamos a mostrar. Yo nada más les voy a decir. Venía por un taquito. Pero es un señor taco. Se echó tres y dos tequilas. Me eché tres. Y bueno, ahorita ya me eché uno. Pero muy bueno. Ahorita pues a ver. Que nos explique mejor. Ahora sí que el dueño del changarro. A ver qué onda. Vámonos. En vivo. Si vienes a Santana de Guadalupe y no vienes a Carnitas El Barroso. Mira. Si quieres comer rico y sabroso, ven a Carnitas El Barroso. Si no te gusta no apagas. Eso es todo. Genial. Sí. Vamos a poner aquí. Pero estuvo tremendo. Yo creo que fue de desayuno, almuerzo, comida, cena y más allá. No, muy bien. Conocí a una persona. A mi amigo Neto. Muchas gracias. Me invitó al desayuno. Perfecto. Gracias. Bueno, desayuno, comida, cena. Delicioso. No dejen de ir aquí a las carnitas. Bueno, ya nada más aquí. Me falta cubrirla a la iglesia. Y me dieron ahorita un tip de... El Padre Esqueda, del lugar donde fue, hasta donde entiendo, martirizado. Vamos a irlo a buscar. Pero bueno, antes vamos a pasar aquí a ver la iglesia. Pues esta iglesia, como podrán ver, es una iglesia muy, muy grande. Muy bonita. Es... Pues me voy a atrever a decir que es de cantera. Tal vez tenga solamente la terminación de cantera, pero... Yo creo que sí es cantera. Aquí está la marca de la primera piedra, de hecho. En 2006. Y vean, es la verdad muy grande. Ahorita entramos. En la portada de la iglesia, tenemos, pues, a Cristo, la Virgen de Guadalupe y, pues, Santo Toribio Romo, con la iglesia del Cerrito. El templo. Ahí podemos ver la portada. Para que se den una idea, pues, miren, es una portada bastante grande, una iglesia muy grande. Y, pues, vamos a entrar. Y, obviamente, pues, esto está lleno de fieles que vienen... ¡Buenos días! Que, pues, vienen y, pues, no dejan de venir. Porque, pues, Santo Toribio Romo es un santo muy milagroso y muy seguido en estos lugares. Y, pues, no solamente aquí. También creo que a migrantes. Ahorita también a migrantes, me parece. Entonces, vamos a entrar a la iglesia aquí de Santo Toribio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y volvemos a salir aquí al atrio de la iglesia, que es un atrio muy grande. Aquí, de hecho, hay una fuente aquí en medio. Y, pues, aquí está nuevamente Santo Toribio Romo, aquí en la fuente. La verdad, pues, como es un centro de peregrinación, pues, sí, es bastante amplio. Y, pues, ahí podemos ver, pues, el campanario que está completamente independiente a lo que es el edificio de la iglesia. Y, pues, toda esa estructura es dedicada únicamente para el campanario. También estaba viendo un detalle aquí muy hermoso que se me hizo, que es las bóvedas aquí, miren, qué hermosas son, enladrilladas. Y todas son bóvedas, todas. Muy hermoso, muy bonito. Aquí tenemos, pues, la Paloma de la Paz. Tienen baños, restaurante, área de descanso, área de juegos. Y, de hecho, al fondo, pues, sí, se puede ver bajando esta rampa. Hay mesas del restaurante y al fondo pude ver, bueno, ahí dice Año de la Fe, un escudo. Y vi que también dice, que veo que dice Baños, que están de ese lado. Y aquí, bueno, otras cosas aquí del 12 de octubre. Santorio, memoria, presencia, profecía. Unas fotos de la Virgen de Zapopan, si no estoy mal, y Santo Torillo Romo. Y, bueno, aquí más áreas de la iglesia, reliquias, velatorio, más, pues, bastante grande. Pasan videos de la vida de Santo Torillo. Y entonces la gente, pues, puede aprender de la vida de Santo Torillo. Hay un velatorio. Es el velatorio. Aquí, pues, para poner todas las velas. Otra vez el área de acceso al restaurante. Y, pues, la tienda. La tienda de la iglesia. Aquí tenemos el, pues, el plano general, digámoslo así, de Santana. Donde podemos ver, pues, la réplica de la casa de Santo Torillo. La capilla de la Sagrada Familia, que es donde, marca donde nació. La calzada de los mártires, ahí con el Cristo. Bueno, área no recomendada. Aquí la, al templo de la mesita. El Museo Juan Pablo II, más abajo. Aquí el nuevo santuario de Santo Torillo Romo, que es el que vemos aquí. Donde estamos, precisamente. Y, bueno, pues, básicamente. Este es el plano general aquí de Santa Ana. Bueno, pues, ya recorremos aquí Santa Ana. No, no, no encontré kiosco. Pero hay tantas cosas que ver. Obviamente, pues, bueno, esto solamente es, pues, ahora sí que algo de pasadita. Aquí, sigo estando aquí en la iglesia. Ahora sí que termino, pues, donde inicio. O donde inicié. Bueno, sí, casi siempre termino donde inicio. Aquí detrás de la iglesia. Está este templo. Está el del cerrito. Donde nació el padre, el Santo Torillo Romo. El Museo Juan Pablo II. Digamos que son los cuatro puntos principales. La columna vertebral de aquí de Santa Ana. Hay mucho comercio, mucha actividad. Muchas personas, muchos fieles que vienen. Muchos fieles que vienen aquí con devoción. Y otras personas que simplemente vienen a, pues, a turistear. Pues, como yo. Sí, sinceramente. Entonces, la verdad, no dejen de venir aquí a Santa Ana. Es un lugar, tanto si son creyentes o no, un buen lugar para visitar. Entonces, pues, bueno, nos despedimos de Santa Ana y pues seguimos con nuestro viaje. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!